¿Qué haría si se entera que su marido le es infiel? Rocío Guirao Díaz aseguró que haría si se entera que su marido le es infiel. Rocío Guirao Díaz aseguró que haría si se entera que su marido le es infiel, lo dejó por Mamerto. La ex participante del Bailando dijo que no tiene de qué preocuparse junto a Nicolás Paladini pero reconoció que los años ayudaron a consolidar la relación. Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini. 11 años de matrimonio. Tres hijos en común. Uno podría suponer que relación así está más que consolidada. Pero de acuerdo a lo que la ex participante del Bailando aseguró al principio no fue tan así. La modelo reconoció que en el comienzo de la relación revisaba el celular de su marido. Al principio lo hice bastante. Y él lo hizo conmigo seguro. Es que los dos veníamos de largas solterías, con un montón de historias que tardaron en disiparse, reconoció Rocío y agregó. En ese momento llegaban mensajes de todo tipo así que al principio estábamos más alertas los dos, pero ya no. Hoy elijo confiar a pleno. El día que aparezca algo, veré, pero hoy no podría vivir con esa duda. Hoy elijo confiar a pleno. El día que aparezca algo, veré, pero hoy no podría vivir con esa duda. Hoy y tras tantos años juntos, Rocío y Nicolás se consideran cero celosos. En serio, eh. Yo no le doy motivos para que él lo sea y él tampoco me los da a mí, le respondió a la revista Luz. ¿Qué pasa si el amor tiene un límite para la modelo, la infidelidad? ¿Qué pasa si el amor tiene un límite para que él lo sea y él no puede vivir con esa duda? Aunque puedo evaluar perdonarlo, prefiero mantenerme en el no absoluto. La verdad es que no creo que pueda procesar algo así, sé sincero. Además, admitió de qué forma reaccionaría si se entera que le fueron infiel, lo dejó por Mamerto. ¿Qué pasa si el amor tiene un límite para que él lo sea y él no puede vivir con esa duda? Rocío Guirao Díaz contó cómo reaccionaría si se entera que su marido le es infiel. Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini llevan 11 años de relación y tienen tres hijos en común. ¿Qué pasa si el amor tiene un límite para que él lo sea y él no puede vivir con esa duda? ¿Qué pasa si el amor tiene un límite para que él lo sea y él no puede vivir con esa duda? ¿Qué pasa si el amor tiene un límite para que él lo sea y él no puede vivir con esa duda? ¿Qué pasa si el amor tiene un límite para que él lo sea y él no puede vivir con esa duda? En una entrevista with Revista Luz, The Model habló de los celos en la pareja y de infidelidad. Sobre revisarle el celular, por ejemplo, Rocío reveló. ¿Qué es lo que hiciste en la pareja y de infidelidad? Confiar a pleno el día que aparezca algo, veré, but hoy no podría vivir con esa duda, expresó The Model. De todas maneras, el amor tiene un límite para la modelo, la infidelidad. ¿Qué es lo que hiciste en la pareja y de infidelidad? Aunque puedo evaluar perdonarlo, prefiero mantenerme en el no absoluto. La verdad es que no creo que pueda procesar algo así, sé sincero. ¿Qué es lo que hiciste en la pareja y de infidelidad? Además, admitió de qué forma reaccionaría si se entera que le fueron infiel, lo dejó por Mamerto. ¿Qué es lo que hiciste en la pareja y de infidelidad? ¿Qué es lo que hiciste en la pareja y de infidelidad? Rocío Guirao Díaz contó cómo reaccionaría si se entera que su marido le es infiel. Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini llevan 11 años de relación y tienen tres hijos en común. ¿Qué es lo que hiciste en la pareja y de infidelidad? ¿Qué es lo que hiciste en la pareja y de infidelidad? Sobre revisarle el celular, por ejemplo, Rocío reveló. In the beginning de hice bastante.el lo hizo conmigo seguro.es y are the great delusional, with a montón de historias que tardaron en disiparse. . Por último, sobre a supuesta infidelidad, Guirao Díaz fue contundente, apuredo evaluateto forjive him, prefiero mantenerme en el no absoluto. . ¿Qué haría Rocío Guirao Díaz si se entera que su marido la engaña con otra mujer?. . La modelo contó la drástica decisión que tomaría si su esposo, Nicolás Paladini, comete una infidelidad. Entérate acá. . . La modelo y el empresario están casados hace 11 años y tienen tres hijos. . . . Aitana, de nueve, indio, de siete y Roma, de dos. Todo parece ir bien entre ellos. La confianza es un componente de la pareja, algo no muy fácil de lograr en el mundo del espectáculo. . 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 ¿Qué es la infidelidad? De todas maneras, el amor tiene un límite para la modelo, la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? Aunque puedo evaluar perdonarlo, prefiero mantenerme en el no absoluto. La verdad es que no creo que pueda procesar algo así, sé sincero. ¿Qué es la infidelidad? Además, admitió de qué forma reaccionaría si se entera que le fueron infiel, lo dejó por Mamertó. ¿Qué es la infidelidad? Rocío Guirao Díaz contó cómo reaccionaría si se entera que su marido le es infiel. Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini llevan 11 años de relación y tienen tres hijos en común. ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es la infidelidad? For you the social media and reviews, the draw and the things to do of the mountain takes place in an edition of Bailando for a Day. Para los que dicen que no es el ómimo mezclar trabajo y amor. En una entrevista with Revista Luz, The Model habló de los celos en la pareja y de infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? Sobre revisarle el celular, por ejemplo, Rocío reveló. ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es la infidelidad? In the beginning de hice bastante.el lo hizo conmigo seguro.es y are the great delusional, with a montón de historias que tardaron en disiparse. ¿Qué es la infidelidad? At this moment I like things I stay here at the beginning estábamos más alertas los dos, but ya no hoy elijo confiar a pleno el día que aparezca algo, veré, but hoy no podría vivir con esa duda, expresó The Model. ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es la infidelidad? De todas maneras, el amor tiene un límite para la modelo, la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? La verdad es que no creo que pueda procesar algo así, se sinceró. Además, admitió de qué forma reaccionaría si se entera que le fueron infiel, lo dejó por Mamerto. ¿Qué es la infidelidad? Rocío Guirao Díaz contó cómo reaccionaría si se entera que su marido le es infiel. ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es la infidelidad? Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini llevan 11 años de relación y tienen tres hijos en común. ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es la infidelidad? For you the social media and reviews, the draw and the things to do of the mountain takes place in an edition of Bailando for a Day. Para los que dicen que no es el ómimo mezclar trabajo y amor. ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es la infidelidad? En una entrevista with Revista Luz, The Model habló de los celos en la pareja y de infidelidad. Revista Luz, The Model